Buenas tardes, José Luis, amable televidente, la mañana de este jueves en el Guarare, en la provincia de Los Santos, fue encontrada sin vida la educadora jubilada, Emérita Espino, de 75 años de edad. La profesora se encontraba desaparecida desde la tarde de este miércoles, donde se activó la búsqueda por parte de la Policía Nacional y SINAPROF. Sin embargo, no fue hasta la mañana de hoy que fue encontrada por uno de sus hijos a unos 500 metros de su residencia sin signos vitales. Al lugar se presentaron el Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de la profesora Emérita Espino, de 75 años de edad. Este es el informe que mantenemos desde la provincia de Los Santos, Guadalupe Xanis, Next Noticias.